Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la presencia hoy. Bueno, como es de costumbre, acabamos de concluir una nueva reunión del equipo de gobierno, del gabinete, en el cual, como siempre, tocamos absolutamente todos los temas de actualidad. Bueno, fundamentalmente a partir de los últimos indicadores y registros que obtuvimos del Ente Oficial de Medición en la Argentina. Y en ese contexto, bueno, el Ministro Claudio Moroni explicó y hizo una exposición en detalle vinculado al último registro del desempleo. Bueno, todos lo sabemos y de qué manera se está comportando la creación de empleo en la Argentina y la dinámica que viene teniendo. También hicimos un repaso de la situación epidemiológica en la Argentina, vinculado a la época invernal en la cual estamos, que, como ocurre siempre, hay un aumento de las enfermedades, fundamentalmente las respiratorias. Y en este caso, la Ministra Bisotti también hizo un detalle muy pormenorizado de la curva epidemiológica, de qué manera se está comportando, cuáles son las coberturas que tenemos en vacunación y cuál es la predominancia del virus que hoy está circulando. Así que, en ese sentido, la Ministra hizo un detalle también muy importante. Y un dato a tener en cuenta es que la semana que viene, en Misiones, en Iguazú, se está inaugurando el Instituto de Enfermedades Tropicales, algo que empezó allá en el año 2013-2014 y se concluyó en nuestro gobierno. Así que, seguramente, la semana que viene, esto ya va a estar, se va a inaugurar. Y este Instituto de Medicinas Tropicales es lo que normalmente se conoce como enfermedades desatendidas o enfermedades de la pobreza. No hay muchos centros de investigación de esta magnitud en el mundo, digamos. Y uno de estos centros va a estar aquí en la Argentina. Y eso tiene que ver con la exposición que también nos hizo el Ministro Daniel Filmus, vinculado a que el 85% de la investigación de la ciencia y la tecnología está concentrada en el centro de la Argentina. Y esto tiene que ver con descentralizar también y federalizar lo que es la investigación, el desarrollo. Y esto es uno de los pasos concretos que se va dando en esa dirección. Enseguida vamos a acompañar también al Ministro Daniel Filmus en una entrega de equipamiento de ultimísima tecnología por más de 60 millones de dólares para los diferentes centros de investigación a lo largo y ancho del país. Más del 60% de estos fondos van a ser destinados también a fortalecer los centros de investigación y el equipamiento en el interior de la Argentina. Así que bueno, hemos tocado absolutamente la totalidad de los temas. Le hemos dado la bienvenida al Ministro de Desarrollo Productivo, a Daniel Scioli, el Ministro Scioli hizo también un balance de su tarea, hizo una descripción de la situación, pero fundamentalmente la mirada hacia un futuro realmente muy importante para nuestro país, a partir de las potencialidades que todos conocemos. El Ministro Scioli también en una exposición muy detallada trazó con grandes lineamientos lo que es la agenda productiva de la Argentina, la vinculación con la ciencia y la tecnología. Habló también de un proyecto muy ambicioso en el sentido de profundizar todo lo que se viene haciendo en la sustitución de importaciones, un capítulo central, y obviamente todo lo que tiene que ver con agregar valor a lo que hoy produce la Argentina. Así que en ese sentido una agenda de trabajo muy, muy importante, al igual que todos los comentarios del Ministro Julián Domínguez en Agricultura, la potencialidad y los hechos concretos que hoy tenemos. Y bueno, también hablamos, que después le voy a pedir a nuestro Canciller que se explaye más, digamos, de la agenda internacional de nuestro presidente y las intervenciones que él tuvo, en un hecho también que no hay muchos antecedentes para la Argentina. Y bueno, y después el Ministro Zabaleta también una exposición muy detallada de lo que tiene que ver con la gestión que viene desarrollando en su área. De lo que todos coincidimos es vinculado a lo que es la gestión hoy y la potencialidad que tiene la Argentina a partir de los recursos que todos conocemos, un gran productor de alimento, un gran productor de proteínas animales, vegetales, la potencialidad que hay en la minería responsable y de qué manera prácticamente a diario estamos viendo el interés y las inversiones que están llegando a la Argentina. Todo lo que ya hemos hablado acá de la potencialidad que hay en energía a partir del shale gas, shale oil, los plazos, los tiempos y de qué manera se está llevando adelante. Lo que podríamos decir es que en realidad en este contexto muy complejo que se está viviendo a nivel internacional, con todas las dificultades por todos conocidas, yo me quedaría con un mensaje que hoy, en este contexto, la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Y este creo que es el gran mensaje y por eso es seguir avanzando en lo que es la gestión, tener una direccionalidad clara, tener un rumbo claro y a partir de ahí todos los días seguir profundizando la acción de gobierno. Así que en ese sentido es la reunión de gabinete y muchos otros tópicos también que cada uno de los ministros han expuesto. Hay algunos ministros, como ustedes saben, que no han podido participar porque están con una agenda en el exterior o agendas que tienen que ver con la representación de nuestro país en el exterior, en diversos foros internacionales en la cual tenemos que estar. Así que en ese sentido yo me comuniqué absolutamente con todos y bueno, todos estaban con una agenda muy justificada de trabajo representando a nuestro país. Así que bueno, esta es la apertura. No sé si el canciller quiere hacer alguna mención al último participación de nuestro presidente y en esta última reunión del G7. Bueno, muchas gracias jefe de gabinete. En primer lugar destacar la participación del presidente en la cumbre del G7, de las economías industriales más potentes. Destacar la participación en dos direcciones, primero llevando la voz de la Argentina, llevando la voz naturalmente de cómo la Argentina está transitando este tiempo de pospandemia, crisis de deuda y recuperación y cómo las consecuencias de la guerra impactan en nuestro país. También elevar la voz con respecto a América Latina y el Caribe en su rol de presidente pro-témpore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y de ese modo también hacer hincapié en la necesidad de nuevas arquitecturas financieras para abordajes sistémicos a problemas globales que se están dando en todos los países, que son comunes. El aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de las energías, de los combustibles, la situación ligada a los abastecimientos. Es parte de la agenda en la que se conversan en este tipo de foros, donde claramente hay discusiones geopolíticas y estratégicas, pero también el metro cuadrado de cada uno de esos dirigentes, el metro cuadrado de esos países. Es decir, cómo los salarios le ganan a la evolución de precios, cómo países que hacía años, décadas, que no tenían ningún tipo de presencia de la inflación como elemento disruptivo de su economía o de su macroeconomía, hoy empiezan a aparecer con mucha preocupación. Esto es parte de los debates que se dan. Y después, bueno, naturalmente las potencialidades que también, las oportunidades que se despiertan para la Argentina en este tiempo de tanta incertidumbre. La Argentina y América Latina como zona de paz representan oportunidades de inversión que ya las estamos viendo, que el Jefe de Gabinete ya viene detallando en distintas oportunidades, con el Ministro de Desarrollo Productivo también, en diferentes áreas, inversiones que se vienen llevando adelante, no solo vinculadas a alimentos, a energía, también vinculadas a minería, a tierras raras, elementos básicos para la tecnología. Evidentemente allí la Argentina tiene mucho para aportar y sin dejar de lado todo lo relacionado con la transición energética, la agenda que la Argentina está desplegando de combustibles vinculados al desarrollo verde, como puede ser el hidrógeno verde o como puede ser la electromovilidad. Estos son de algún modo los temas de conversación que se llevan adelante y las potencialidades que despierta para la Argentina como proveedor estable de alimentos, proveedor estable de energía, de fertilizantes y también las potencialidades de inversión que tiene nuestra tierra al ser un ámbito y un espacio, no solo a Argentina sino a la región, de paz. Malvinas estuvo presente naturalmente como en todos los foros que la Argentina lleva adelante desde hace 189 años. Parte de nuestro territorio fue usurpado por el Reino Unido, violando la integridad territorial, el principio de integridad territorial que asigna el derecho internacional y desde ahí en adelante la Argentina siempre ha reclamado la soberanía plena de su territorio al Reino Unido. En 1965 tuvimos la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que indicó cuál era el mecanismo para que la Argentina y el Reino Unido salden esta controversia de soberanía. Durante 16 años esa tarea se llevó adelante. En febrero de 1982 esa relación bilateral se vio congelada, detenida. En abril ya sabemos que se desata el conflicto del Atlántico Sur. De ahí en adelante, si bien el Reino Unido toma otra actitud, porque argumenta, primero argumentaba que las islas estaban desiertas en el siglo XIX, principio del siglo XX. Después de la guerra, el principio que trató de guiar el argumento del Reino Unido fue el de la guerra, el de que la guerra había tenido ganadores y perdedores. Y lo segundo es el argumento vinculado a que el principio de autodeterminación de los isleños. Esto fue ambos argumentos en noviembre de 1982, con la resolución 37 barra 9 de 1982 de Naciones Unidas, se determinó que esto no era así, que la guerra no asigna derechos, naturalmente, porque si no sería el derecho estaría vinculado al uso de la fuerza y eso no es el principio del derecho internacional. Y lo segundo es que el principio de autodeterminación no se aplica a Malvinas porque es producto de una población implantada, implantada en 1833 cuando había población argentina que fue desplazada. Entonces no se puede aplicar el principio de autodeterminación. De ahí en más es la manda que se le da al Secretario General de Naciones Unidas para que junte nuevamente a las partes. La Argentina desde ahí en adelante demostró que tiene vocación de diálogo, de buscar una solución definitiva y pacífica a la controversia de Malvinas y de ahí en adelante el Reino Unido fue evasivo siempre, no sólo a lo que la Argentina planteaba, a lo que la comunidad internacional también exigía, sino también a las negociaciones de buenos oficios que hace el Secretario General de Naciones Unidas. La reunión que tuvo el Presidente, como bien destacó el Jefe de Gabinete, fue una reunión que va a ser histórica porque pocas veces la Argentina ha tenido la posibilidad a ese nivel de plantear la necesidad de que si hay vocación de que se aumente la relación entre Argentina y el Reino Unido, esto primero debe saldarse la cuestión territorial, primero debe saldarse la cuestión Malvinas, si no, esa relación no va a poder avanzar. Damos comienzo a las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, Jefe de Gabinete, buenos días, Ministros. La consulta va hacia la ausencia de Martín Guzmán en la reunión de hoy, si pueden explicar por qué fue y si se aboló en la reunión de las últimas medidas económicas y si hay que esperar nuevas medidas justamente para las próximas horas. Sí, sí, obviamente lo tocamos, el Ministro está con una agenda que todos sabemos, digamos, realmente muy, muy, muy apretada, está con su equipo trabajando y siguiendo las directivas del Presidente de la Nación. En ese sentido, al igual que otros ministros que por cuestiones de fuerza mayor hoy no pudieron estar con nosotros, pero estoy hablando a diario y dos, tres veces por día, digamos, y lo que se busca efectivamente con las medidas es no detener lo que es la producción, la creación de empleo y en ese sentido el Ministro Scioli fue muy exhaustivo en su ponencia. Así que en ese sentido hay que seguir privilegiando todo lo que tiene que ver con lo que es la inversión en producción, en seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones, la sustitución de importaciones y obviamente ahí hay un capítulo central que también fue motivo de análisis y es qué es lo que se viene haciendo desde el gobierno en función de la mayor demanda de energía y en ese tema obviamente la provisión de combustible y fundamentalmente del gasoil fue uno de los temas abordados, digamos. Y ahí, bueno, ustedes muy bien saben las decisiones. Hoy las cuatro refinerías que hay en la Argentina están trabajando al 100% para la producción de gasoil, se han tomado medidas que tienen que ver con la suspensión temporaria de impuestos a la importación del gasoil, están en curso para los próximos días el ingreso de cuatro barcos, más cinco barcos en total con importación de gasoil y a esto hay que agregar también una medida de nuestro gobierno que tiene que ver con aumentar el corte del biodiesel, es llevarlo del 5, llevarlo progresivamente al 12,5, esto se va haciendo progresivamente y bueno, pensamos que con todas estas acciones progresivamente se va a ir normalizando la provisión de combustible a lo largo y ancho de la Argentina. Así que en este sentido también fue unánime en la reunión del gabinete el repudio absoluto a los hechos ocurridos de violencia y de agresión en la ruta, ¿no? Así que ahí también, digamos, yo debo transmitir de nuestro gobierno el repudio a la violencia, a hechos de violencia, a la intolerancia, bueno, acciones que realmente rechazamos muy enérgicamente desde nuestro gobierno. ¿Qué tal? Buenos días a todos los ministros. Para el jefe de gabinete, retomando la respuesta suya recién, sabemos que es el gasoil, el tema de la provisión de gasoil, sobre todo en las provincias del norte, es un tema que le interesa particularmente. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que hubo demoras en el pedido de los barcos de gasoil. ¿A quién se refería? Si es la Secretaría de Energía, quién es el responsable de que eso no se haya producido antes y si se habló, digamos, de asumir estas cuestiones que tienen que ver con el hoy, más allá del optimismo que tiene usted en relación a largo plazo. Y si me permite una pregunta para el Canciller en relación con el diálogo con Boris Johnson. ¿No fue poco diplomático, digamos, el planteo del Presidente tomando en cuenta que podemos todos coincidir con el objetivo de recuperar las Malvinas, pero tal vez el modo en el que se lo dijo no provocó el efecto deseado? Gracias. Sí, en realidad ustedes saben que la responsabilidad de la importación, si bien está la Secretaría de Energía y está YPF, no son los únicos actores, digamos, hay actores privados que también tienen una enorme responsabilidad en el abastecimiento y provisión de gasoil en sus propias estaciones de servicio. Así que, en ese sentido, lo que hoy buscamos y lo que se está logrando es la coordinación absoluta para la provisión. También hay que entender que hay asimetrías en cuanto a los valores que tiene hoy el combustible y solo hay que comparar con países vecinos. En ese sentido, la política que tiene nuestro gobierno es garantizar la provisión para seguir en este sendero de crecimiento que hoy ha experimentado la industria y que obviamente queremos consolidarlo en los tiempos que vienen. Así que, en ese sentido, una vez más decirle que se está avanzando con los cortes, hay una aceptación importante, están dadas las condiciones y pensamos que en los primeros 10 días de julio, primera quincena de julio, ya vamos a estar en lo que se estipuló que es el 12,5 de biodiesel de producción local. Eso representa, digo, para tener en cuenta más de 90.000 metros cúbicos de gasoil. Recordemos que cada barco son 50.000, solo esto del biodiesel son casi dos barcos más que se va a aportar a la producción argentina. A ver, con respecto a la reunión, lo primero que hay que aclarar es la reunión la pidió Boris Johnson. Y en este tipo de cumbres, las reuniones se dan agenda abierta. El presidente no fue irrespetuoso en ningún momento, fue firme. El presidente fue firme y fue determinante, en el sentido de que no hay posibilidad de obviar la negociación, de obviar los mecanismos que la comunidad internacional diseñó para resolver este conflicto de soberanía. Y la Argentina lo que demostró justamente es que está dispuesta al diálogo y que el mecanismo que la comunidad internacional determinó, que es un mecanismo a partir de un diálogo bilateral, la Argentina está dispuesta a hacerlo. Me tocó la semana pasada, hablaba recién, también le daba el detalle al jefe de gabinete, estar en el comité de descolonización de Naciones Unidas, donde se votó nuevamente por unanimidad que la causa de Malvinas, fundamentada por la Argentina, siga siendo parte de la agenda de descolonización que lleva adelante Naciones Unidas. Solamente para tener un dato, de 17 casos que se están analizando, 10 tienen implicancia directa con el Reino Unido. Y para nada fue irrespetuoso, viven más británicos en el continente argentino que en las islas. Las islas tienen la mitad de la población, es población militar, tienen actitudes y acciones que son desmedidas, que están por fuera de las normativas del derecho internacional y por fuera de las normativas de las resoluciones de Naciones Unidas, donde apoyan todos los países. Es decir, para nada el presidente fue irrespetuoso, el presidente fue firme. Yo lamento que a veces surja el cipayismo culposo en Argentina cuando un presidente se planta y dice las cosas de frente. Pero la verdad, este presidente no anda con vueltas, no utiliza estos foros internacionales para ir a pedir perdón, para ir a pedir disculpas en nombre de nuestra historia. Reivindica nuestra historia y mucho menos banaliza la causa Malvinas. Y mucho menos pierde el tiempo mostrando goles de tiro libre o mostrando pavadas en este tipo de foros, aplaudidas a veces por la prensa de turno. Para nosotros es importante que nuestra historia se sepa, que nuestra historia se reivindique en todos los actos. Por eso se hacía referencia a la cuestión de Malvinas. Claro, nosotros es un pilar de la política exterior la causa de Malvinas. Lo tenemos en la reforma constitucional de 1994. Que haya habido espacios políticos que banalicen la causa de Malvinas, es un problema de ellos. Este espacio político reivindica la causa de Malvinas por toda nuestra historia, pero también por nuestro presente y por nuestro futuro. ¿Qué tal, Ministros? Una pregunta para el Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Le quiero preguntar por esta especie de marcha atrás tomada por el Gobierno Nacional con respecto a las restricciones de las importaciones. Esto lo planteo teniendo en cuenta que cuando asumió el Ministro Scioli a desarrollo productivo, él había señalado que las restricciones no se iban a llevar a cabo. Y luego también la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa, en una de sus habituales conferencias de prensa de los días jueves, confirmó este dato. ¿A qué se debe esta especie de marcha atrás? Para denominarla de alguna manera. Si el Gobierno vio alguna cosa que no había entendido en primera instancia, o si se debió tal vez a la sugerencia realizada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso en la Asamblea de la CTA de hace dos semanas. Y pregunta para el Ministro Cafiero, si hay alguna fecha probable para cuando se puedan volver a llevar adelante los vuelos regulares a Malvinas con nuestra línea de bandera. Gracias. En realidad, lo que hoy nuestro Gobierno está llevando adelante es priorizar todo lo que tiene que ver con lo que es las importaciones. Hoy se está en un momento en el cual para seguir en los niveles de producción hace falta energía. Y ahí hay todo un proceso que se está llevando adelante. Argentina hoy en estos niveles de crecimiento que tiene, no se autoabastece de energía, a pesar de todas las inversiones que se vienen haciendo. Entonces, hay que privilegiar y priorizar determinados sectores. Y va en esta dirección. Por eso hoy lo que se está priorizando, de alguna manera, es esto que acabamos de comentar. Traer energía para que la Argentina siga produciendo. Ahora, paralelamente a esto, estamos viendo las inversiones que hay. Hay inversiones que se están llevando adelante vinculadas a aumentar la capacidad de producción de gas, aumentar la cantidad de producción de petróleo. Felizmente se están empezando a normalizar progresivamente todo lo que tiene que ver con la energía a partir de represa, lo hídrico, digamos que también ustedes saben, hubo complicaciones por la estacionalidad y la sequía. Esto se va normalizando. Entonces, lo que se busca fundamentalmente es priorizar. Hay una situación cambiaria que es por todos conocida, pero lo que buscamos es seguir produciendo. Y entonces, todas las medidas que vamos tomando y que nuestro gobierno está tomando va en esa dirección. Apuntalar fundamentalmente lo que es la inversión en materia productiva para seguir en este camino y en este sendero de crecimiento. Entonces, la palabra a mi entender sería, vamos a seguir priorizando todo lo que tiene que ver la importación para que la Argentina siga en este sendero de desarrollo y crecimiento. Con respecto a los vuelos, es destacar esto, que antes del conflicto del Atlántico Sur, es decir, antes de abril del 82, se habían restablecido vuelos en este tiempo, ¿no? Entre la resolución y decir que hubo un tiempo de negociación que generó mayor conectividad, que generó que se izaran en un momento las dos banderas en las Islas Malvinas. Es decir, que hubo un tiempo donde este diálogo que la Argentina se sigue prestando a llevar adelante con el Reino Unido, dio resultado. La situación hoy, bueno, en ese tiempo había vuelos continentales, llegaron a haber vuelos continentales a la isla. La situación hoy es la siguiente. Esos vuelos fueron, después del conflicto, fueron dados de baja. Sin embargo, permanentemente la Argentina ofrece volver a brindar esos vuelos, porque son vuelos mucho más accesibles y que permitirían también generar un vínculo de conectividad distinto con las islas. Eso es parte también de la agenda que venimos llevando adelante y las propuestas que llevamos adelante. Sin ir más lejos, en la pandemia, en el momento de la pandemia, cuando todas las aerolíneas, producto de las restricciones y producto de una cuestión comercial, habían dejado de volar a las islas y las islas estaban sin conectividad. El argentino ofreció dos vuelos humanitarios en diciembre del 2020 para poder acercar conectividad y también fueron rechazados por el Reino Unido. Pero bueno, esa es la gestión que venimos llevando adelante. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito Financiero. Al jefe de gabinete, preguntarle a qué atribuye el gobierno la escalada en el dólar blue y qué medidas se van a adoptar para frenarla. Y al ministro Zabaleta, cuál es su postura sobre el salario universal y si piensa que es posible implementar esta medida que propone un sector del frente de todos. Gracias. A ver, el sector este del dólar que usted menciona, el dólar blue, bueno, todos sabemos, es un sector muy pequeño y muy marginal, digamos. Así que en este sentido, nosotros nos seguimos manejando por la cotización y los valores oficiales que manejan los entes del gobierno. Y hoy vamos a seguir fundamentalmente cuidando las reservas. Venimos haciendo un sendero que todos conocemos después de un proceso de endeudamiento irresponsable, digamos, en la gestión anterior. Primero se normalizó la situación con los bonistas externos, luego se siguió esta conversación hasta normalizar la situación con el Fondo Monetario Internacional. Y todo esto lo viene haciendo nuestro gobierno en la idea de estabilizar fundamentalmente lo que es la macroeconomía. Ahora, también es de público conocimiento, y muy bien lo decía el canciller, esta situación de dificultad que hoy se está viviendo a nivel internacional. Países que habían desterrado su proceso inflacionario hace décadas, hoy han vuelto con esto, digamos. Y en este sentido, no es una excusa, ni mucho menos esto, sino es la realidad de lo que hoy está pasando en un mundo interconectado, en un mundo globalizado y del cual Argentina no es una isla. Y esto es lo que hoy está impactando en esto que vemos a diario. Digamos, vemos países como la Reserva Federal de Estados Unidos que sube su tasa, y bueno, y esto impacta también, y vemos el Banco Central Europeo de qué manera se comporta. Y bueno, y ahí nosotros como país también estamos tomando herramientas herramientas que tienen que ver con fundamentalmente cuidar el crecimiento y el desarrollo que tiene la Argentina. Y ahí hay capítulos fenomenales. Hoy el Ministro Zabaleta, yo les decía, nos expuso en base a los programas que tiene de inserción laboral y de qué manera se están llevando adelante. Y bueno, y lo vemos con mucho optimismo también. Por eso hay que entender que hoy en este mundo globalizado y en este mundo interconectado, a partir de la potencialidad que tiene la Argentina, hoy estamos viviendo una situación en la cual vemos un futuro, vemos un futuro en el cual el mundo está requiriendo lo que la Argentina necesita. Bien lo decía el Canciller, un proveedor estable de alimento a nivel global. A partir de la potencialidad en la minería, a partir de la potencialidad en la generación de energía, tenemos que lograr, y Argentina va camino a eso, a partir de las inversiones que ustedes conocen, del gasoducto y de todo lo que se está haciendo en lograr el autoabastecimiento. Y hoy vemos la inversión importante que está haciendo nuestro país para importar energía y asegurar el desarrollo. Por eso es que estamos priorizando. Esa es la palabra correcta, digamos. Así que en ese sentido, yo no sé, el Ministro Zabaleta, si quiere hacer una mención a lo que viene desarrollando toda su área vinculado a la inclusión fundamentalmente de muchos argentinos en el trabajo. Bueno, ante todo, buenos días, señoras y señores periodistas. Bueno, en primer lugar, la Asignación Universal por Hijo y la política de refuerzo alimentario que fue la tarjeta alimentar que hoy se percibe a través de la Asignación Universal por Hijo en el marco de la llegada directa a cada beneficiario, a cada beneficiaria, marca también que el salario básico universal o como se llame, merezca ser discutido. El gobierno siempre está con una mesa para poder discutir al Ministerio, para poder discutir políticas que vinculen fundamentalmente a las argentinas y a los argentinos al empleo formal. Y bueno, seguramente va a ser parte del debate en los próximos días. Por otro lado, contarles frente a también la discusión pública que estamos viendo, que es bienvenida, que visibiliza cuestiones que venimos trabajando desde el 29 de diciembre. El 29 de diciembre, como Ministro, cerrando el año, tomé la decisión de que cada beneficiario y beneficiario del Plan Potenciar Trabajo fuese libre de elegir en qué unidad de gestión podía o quería trabajar a partir de mejorar su situación laboral, a partir de mudarse, pero fundamentalmente para lo que está claro, como un derecho muy específico en este sentido, elegir dónde quiere trabajar. Y esto es una situación puntual en donde ya tenemos más de 193.000 beneficiarios del Potenciar que nos han pedido cambiar de unidad de gestión. Y lo vamos a hacer, y vamos a cuidarlos, y vamos a ser implacables frente a cada denuncia que realice cada beneficiario, también es de público conocimiento lo que está pasando, y nosotros en esto vamos a ser muy claros en defender y en cuidar a aquellos que perciben 21.000 pesos para trabajar 4 horas. Y también vamos a seguir auditando las unidades de gestión, y también vamos a seguir auditando la entrega de alimentos, porque queremos que estos programas lleguen directamente a cada argentina y a cada argentino que así lo necesite. Y esto lo vamos a hacer con más presencia del Estado municipal, del Estado cercano, con más presencia de los Estados provinciales, con más compromiso, lo vamos a seguir haciendo en trabajo con las organizaciones sociales, a las que puntualmente digo, organizaciones sociales e iglesias, que en muchos casos han llegado antes que el Estado a cada barrio y a cada lugar, y ahí la articulación y el trabajo en función del cuidado de las argentinas y los argentinos. Pero ejes muy claros, elegir cada beneficiario dónde quiere trabajar, hay 200.000 que ya nos han pedido cambiar de unidad de gestión. Por otro lado, cuidarlos en función de lo que estamos viendo. No hay necesidad, no están obligados a poner plata, no están obligados los beneficiarios del potencial trabajo a poner plata en ningún lado, no están obligados, tienen que cumplir con el plan de trabajo de 4 horas, eso también lo vamos a garantizar, eso también en conjunto lo vamos a auditar, porque en definitiva hay que contarle a cada argentina y a cada argentino que invierte los recursos a partir de sus impuestos, dónde esos recursos van fundamentalmente para seguir asistiendo a cada argentina y a cada argentino. Y por otro lado, en conjunto con el Ministro Persic, Ministro de Educación, con el Ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli, también con el Ministro de Trabajo Moroni, seguir fortaleciendo, transformar el plan, potenciar el empleo formal. Y ahí cada gobernador, cada intendente es clave en esta tarea, en La Rioja la semana pasada, el gobernador Quintela, lo quiero contar, tiene un camino de inversión en todo lo que es el rubro textil de más de 1.500 puestos de trabajo, ahí va a ir el potenciar trabajo, cada gobernador con su unidad de oficios, con su unidad de capacitación para capacitarlos en oficios y para que se vinculen al empleo formal. Este es el camino en un marco de debate, en un marco de discusión, pero fundamentalmente con mucho más rol del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social, cuidando a los beneficiarios y pidiéndole también acompañamiento a cada provincia y a cada municipio para poder claramente, frente a los indicadores de desempleo y fundamentalmente de crecimiento, poder acompañar a cada beneficiario al objetivo que concretamente está buscando, que es el empleo formal y fortalecer la economía social. Hay millones de argentinos que están produciendo su propio trabajo, que han inventado su propio trabajo en el rubro textil, reciclaje, construcción, que los vamos a seguir acompañando, hay cooperativas que vienen funcionando muy bien en donde esa realidad emergente de la economía social la vamos a seguir fortaleciendo y acompañando desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Así que bueno, quedamos siempre en contacto. Muchísimas gracias.